¿Qué es lo que hacemos en la cocina? Devoramos libros y buscamos en la historia para traerlo al futuro. Bueno, lo que hacemos, he traído un poco lo que hacemos en cocina, que de ahí es como nace realmente donde hemos llegado en la parte salada. Nosotros hacemos una fusión de cocina francesa con toques andaluces. ¿Vale? Eso no va. Ahora, entonces he traído cuatro ejemplos para que veáis en la cocina donde nos lo llevamos. Cogemos salsas tan clásicas como una termidor que se hace con bogavante y le damos esa gracia andaluza con manteca colorada y productos de la zona como un carabinero de Huelva. O un rodaballo asado en una salsa follo de rabo de toro. La salsa follo es una derivada de la bearnesa a la que se le añade una de miglas de ternera que en este caso hacemos con un guiso de rabo de toro tradicional. Después una quenelionesa, igualmente una salsa nantua de manteca colorada. O una cedilla de Sanlúcar, que es un pequeño lenguado que hacemos en una clásica menier, pero reinventada con colágeno de pescado para buscar la textura. Es aquí cuando hay un punto de inflexión a la hora de hacer los postres para el restaurante. Porque ya no nos bastaba solo con hacer un postre y no seguir con ese mensaje que tenemos. Aunque parezca fácil, para mí es lo que más me ha costado. Llegó un punto en que ya lo dejé y digo, mira Pablo, hay que hacer algo porque esto no puede ser. Esto ya de poner una que en el helado de manzana con un cristal de no sé qué. No, hay que buscar una coherencia. Entonces cuando entra Rafa y hacemos el proceso, que es indagar en la historia y hacer adaptaciones con técnicas modernas y con matices andaluces. Ya sea en una galleta o en una grasa que se utiliza para un helado o en un limón. O sea, buscar ese matiz andaluz para darle ese punto canalla a la seriedad de una pastelería francesa. Miramos atrás, igual que en cocina tenemos a Escofier, Karem, Pol Bocuse, pues hay grandes precursores de la pastelería y gente que dejó su legado y sus inventos para que hoy se sigan utilizando como una chantilly desde el siglo XVII y hoy día raro es el restaurante o la pastelería donde no se utilice. Y después en Andalucía, ¿qué tenemos? En Andalucía hemos tenido tres culturas judías, musulmanas y cristianas que han dejado cada una un granito de arena y nosotros pues la tenemos y tenemos enriquecido de esas culturas. Aparte, fuimos la puerta de entrada a Europa del Nuevo Mundo, con lo cual en eso pues hemos tenido bastante suerte donde nos encontramos. Y de aquí pues nace la pastelería de Lugo. Miramos atrás y tenemos una tarta de limón que es tan clásica y que hoy... bueno, esta estaba en el pasado menú y la he mostrado hoy para enseñarla. Así que Pablo, cuéntanos cómo reinterpretamos esta tarta, ¿vale? Sí, bueno, al fin y al cabo una tarta clásica que en el restaurante y demás pues no hay manera que hay que adaptarla para que podamos empezar después de un menú extenso intentando aligerar como un primer bolgado a la vez que sea algo francés y que te aligere un poco también el paladar y sea un poco digestivo. Buscamos el cítrico, buscamos esa limpieza, pero no podemos hacerla tan pesada porque si no, no tendría sentido como primer postre, ¿no? Así que arrancamos con un merengue, este merengue suizo, ¿verdad? Este es un merengue suizo que lo hemos hecho a partir de cero, 55 grados, rebaño María, que después ponemos a montar y bueno, buscarle el punto. Siempre es súper importante, no solo en la cocina de luz, sino en la pastelería, siempre buscar esa parte estética que acompaña al plato pero que no lo entorpezca en el paladar, ¿no? Que muchas veces nos liamos a hacer cosas sin sentido por buscar una estética bonita y no dejamos de estropear el plato, ¿no? Con lo cual lo que utiliza son los elementos que lleva el plato con coherencia para darle esa forma, ¿no? Bueno, seguimos con un crumble, un crumble de mantecado. Mantecado, al fin y al cabo, es algo muy típico con manteca y grasa de cerdo. Allí lo utilizamos mucho, en Andalucía y en Jerez sobre todo y bueno, le hemos querido también... El crumble, en vez de hacer un crumble clásico de mantequilla, azúcar y harina, pues le introducimos esa grasa tan andaluza que es la manteca de cerdo. Bueno, ahora continuamos con la parte del limón. El limón lo hemos querido aprovechar por completo. Aquí hemos hecho, de ahí el zumo de limón para el helado que vamos a poner al final. Una crema de limón. Tenemos también el albedo de limón, que es la parte blanca. Para quitarle ese amargor lo que hacemos es blanquearla unas tres, cuatro veces y ahí pierde un poco la intensidad y lo aprovechamos también. También tenemos la parte de la confitura. La piel, pues, muy importante. También la aprovechamos, ¿por qué no? Ya que estamos utilizando. Y bueno, hoy he montado un poco... Todas esas partes del limón lo que nos dan son matices y texturas diferentes, ¿no? La cremosidad, pues, con la crema del zumo. Después el albedo, aunque se escalde, siempre queda ese matiz amargo que a mí los matices amargos me parecen súper interesantes. Es más, actualmente tenemos un postre en el menú que arranca como limpiante y tiene amargos. Sobre todo el pomelo, campari... Esos matices amargos me encantan para arrancar los postres, ¿no? Bueno, ahora continuamos con unos frotes por darle algo de frescor y demás. Hemos utilizado a china. Normalmente le ponemos también albahaca, cualquier hierba fresca, pero una menta, por ejemplo, no vendría bien porque alargaría mucho, ¿no? Entonces, la china nos da ese golpe de dulzor como la stevia y nos viene bien para limpiar. Como he dicho, pues, sí, no utilizamos cualquier tipo de brote, ¿no? Siempre con coherencia y no usar solo por estética. Bueno. Tengo la piel, lo que hacemos también es caldarla y confitarla para también buscar ese matiz amargo y esa personalidad de una piel, ¿no? Porque la parte más personal y más fuerte de un cítrico es la piel, ¿no? Bien tratada es mágica. Cuidamos mucho el dulzor también, que nos sean postres muy dulces, bajando los azúcares. Algunos pétalos de flor y se culmina con el helado de limón que lleva un poco de lácteo, no es un sorbete, es un helado con un poco de lácteo para dar esa cremosidad, ¿no? Y termina el plato con un merengue seco, ¿verdad? Sí. Ese merengue se mete en deshidratadora toda la noche con piel de lima y de limón. Se queda súper crujiente, se pone al momento y aporta al plato esa parte crujiente junto al mantecao, ¿no? Aquí tenéis el primer postre. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con otro postre, que ese sí está actualmente en el menú y que es mejor que Rafa para que os cuente cómo nace porque fue el que encontró leyendo los libros toda la historia tan bonita que hay detrás de este postre. Bueno, como dice Juan Luc, en el restaurante estamos tomando ahora una línea de basarnos sobre todo en el recetario clásico francés con el toque canalla que le damos en Andalucía. Entonces, Pablo y yo cuando trabajamos miramos mucho qué producto está en temporada, cómo hacemos en el restaurante, y Pablo un día me dijo estamos en temporada de peras, quiero hacer algo con peras. Y entonces ahí es donde empieza el proceso creativo de Lu, Cocina y Alma. Que nuestro proceso creativo no deja de ser otra cosa que leer libros. a lo mejor en otros restaurantes empiezan a investigar como dicen en Cocina Molecular, tal. Nuestra cocina parte del respeto al legado que nos han dejado grandes pasteleros. Y ahí es donde entra este postre. Si queréis ir montándolo, Pablo. Estupendo. Este postre parte de una tarta parisina que se llama la tarta Bordeloup. La tarta Bordeloup es una tarta de, estamos hablando de 1850, una tarta que se creó en París, en la calle Bordeloup. Una tarta que se elabora a partir de peras y almendras, ¿vale? que tenemos representados en el postre. Pablo está poniendo ahora una galleta que elabora con almendras, un sablé y unos puntos de un praliné de almendras. ¿Vale? El caso de la pera, un cremoso de pera. Bueno, ahí tenéis en la pantalla lo que es realmente una tarta Bordeloup y en que se convierte después de darle mucha vuelta a la cabeza y tirar muchas pelas a la basura. Porque eso a la primera no sale nunca. Bueno, ahora continuamos también con un aguardiente de pera, ¿vale? Aquí lo hemos hecho una definificación. Al final, todos los elementos que buscamos siempre en los postres, no buscamos tener muchos ingredientes dentro de ellos. Antes hemos hecho una tarta de limón que al final, a partir del limón, desarrollamos todo el postre. En este caso, igual, tenemos almendra pera o intentamos ceñirnos a esos dos ingredientes y tener un postre completo con diferentes matices con solo dos ingredientes. Al igual que antes teníamos el limón y pocas más elaboraciones, pero todo con el mismo producto. Con el producto, exactamente. Al igual que hacemos en la parte salada del restaurante. No son platos muy cargados de ingredientes, sino sacarle el máximo partido a un ingrediente y sacar muchas elaboraciones a partir de esto. Aquí lo que nos aportan son texturas diferentes siempre centrados en los matices principales. aquí le hemos dado con hiepa aromática un toque igualmente con un pétalo de flor y la pera que es la parte más interesante y donde viene ese toque canalla andaluz nos va a contar que es lo que hace con ella y ahí entran en juego los finos de jerez. Pues bueno, la pera lo que hemos hecho es pocharla la hemos pochado como podía ser un pinto de jerez y lo hemos montillado y bueno, ese montillado al final le va a dar el toque que buscamos en la parte del dolce de jerez. después lo que hemos hecho es vaciar la pera por dentro y por dentro lo hemos rellenado de una crema de pera y almendras. Los elementos que están en la galleta van dentro para rellenar ese hueco de sacarlas de pirámide. Después el ramillo de chocolate que le hace siempre a los clientes se come y se preoderan cuando retiramos los platos digo que retiramos los platos porque el grupo cocina y alma tenemos la cocina a la vista tenemos la cocina integrada en lo que es el restaurante son ocho mesas y alrededor de las ocho en medio de las ocho mesas estamos en la cocina sin pared sin pared nada totalmente como hoy entonces nosotros retiramos los platos y muchas veces nos encontramos el palito aquí en el borde creyendo que es de verdad bueno y aquí como veis aquí está la pera cuchada rellena está ahora mismo no terminada y la terminamos con este claseado que es dentro aunque a nosotros nos gusta añadir un poco de la miel de vino para el aporte agro y que no sea como solo gelatina le añade un poco de polvo de oro para ese brillo y culminamos encima de la pera antes del rabino también por darle esa estética sin que influya el sabor con un poco de oro Pablo ¿también le añadís amontillado? aglaseado sí no mucho para que no se estén pronunciados porque en el ponchado los alcoholes evaporan entonces se caen los matices pero si lo echas en crudo el alcohol está muy presente y lo que hacemos es pues echar un poco para que esté pero no estorbe y esta es la parte más para mí la más bonita del postre que hacemos el servicio en sala donde salimos algún compañero de cocina con un compañero de sala y contamos pues esta historia más resumida al comensal para que sepa de dónde viene y la combinamos con macarrones duros eso es porque cuando estuvimos buscando un poco sobre la receta teníamos teníamos muchos libros franceses en el restaurante y pasándolo a la traducción en español nos dimos cuenta que actualmente la tarta como veis ahí se osplorea como azúcar glas pero leyendo el origen de la receta vimos que el parcelero en su origen lo que hizo fue correr unos macarrones secos duros que le sobraban del día cultura del aprovechamiento de aprovechamiento y cogió esos macarrones y los trituró hasta conseguir un polvo y entonces él con ese polvo era con el que se espolvoreaba su tarta entonces en el restaurante hacemos ese proceso explicamos esa historia al comenzar y terminamos nuestro postre espolvoleando con esos macarrones durados eso es nos da un poco más de textura que el azúcar glas y a mí lo que más me gusta de este postre que no es que esté bueno y no es que sea tan bonito es que refleja realmente el trabajo cómo se hacen las cosas en el restaurante que son en equipo Pablo no haría este postre sin Rafa sin mi ayuda o sea esto al igual que cocina todos todos juntos somos los que hacemos esta historia tan bonita como este y luego cuando perdona la parte líquida que acompaña a estos postres ¿puedes comentar así? bueno la parte líquida yo como donde no soy muy no me meto pero siempre ella juega con los hereses también la semilla juega con los hereses juega con test hay un postre actualmente el cítrico con amargo uno lo hace con un té helado ella va a jugar la pena la pone con un jerez suave abocado para que realce el dulce porque no es un postre muy dulce y es un postre que hoy día en los restaurantes si no hay helado no hay postre parece cada vez que hay un helado tiene que ser un postre tiene que haber un helado y es un postre de frutales que se están perdiendo los restaurantes de alta cocina y la verdad que es increíble ahí está que os lo podéis comer cuando terminen no se quiere y para probarlo porque de verdad que merece la pena así que el que primero llegue que le tenga un botado y vamos por el último postre esto está tan bonito ahí ahora que es un clásico un clásico afro ¿no? que es una tarta ópera pero para mí la tarta ópera más bonita que he visto es mi vida obra del señor Pablo así que adelante pues en un grito vamos a comenzar vamos a comenzar deciros que al fin y al cabo la tarta ópera sigue los reglamentos de la almendra nosotros en esta ocasión la hemos cambiado con la gallana por darle nuestro toque y por cambiar un poco después el baño que lleva de café lo hemos hecho con el café pero ya nos hemos ido un poco a Jerez lo que viene siendo el carajillo más que Jerez yo creo que eso eso supera despeñaperros ¿no? el carajillo es el café de la poca vergüenza por las mañanas que hace mucho frío y se le echa un chorro de brandy pues es lo que hemos hecho ahí ¿no? un café aligerado no tan potente con un golpe de brandy de Jerez bueno lo acompañamos con un cremoso de avellana que bonito que he trabajado un pastelero que finos son madre mía lo acompañamos con la parte que le toca el chocolate con la tendencia de esta ocasión ganas sin ganas y mucho de chocolate perfecto esa parte alcohólica del brandy de verdad que es un toque bastante especial y ahí viene otra vez de nuevo pues ese guiño de la poca vergüenza como digo yo vamos a hacer seguimos con una lámina de chocolate ¿vale? una lámina de chocolate también con leche Hace el contrapunto con ese amargo el café, el chocolate con leche es un poco más ruzón y hace un contraste bastante interesante. Seguimos con la parte de mantequilla montada en tratación con caramelo. Hacemos una mantequilla montada y le vamos añadiendo poco a poco un caramelo que hacemos con vainilla. Y un golpe de sal. Un poquito. Continuamos con un crumble. Un crumble de avellana. Ese sí, un crumble con vainilla. Y le damos un hormatice con una vainilla caramizada y la pasamos por un polvo de oro. Y bueno, ya por último, lo que le damos es, hacemos un helado. El helado, la pasamos por un tragoye y demás. Lo echamos en burde. De ese molde, muy frío, muy frío. Lo metemos en lo que es un baño con viente. Ya después de ese baño le damos un glaseado igual. Un glaseado en pelo. Ese glaseado es precioso por el medio que da, pero lo interesante de esta kenel, que no es una kenel al uso y cotidiana de helado, sino que va cubierta en ese baño con viente y hay que romperla. También es sorpresivo para el comensal, porque nunca esperaba un helado dentro de esa kenel corriente. Me parece un bombón helado. Terminamos la barra de preparativa. Y aquí está nuestra tarta ópera. Gracias. 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 Gracias.